Buenos días, chicos. Les saluda a Miss Maricielo, su profesora de religión. Bienvenidos a su clase de religión. Pues muy bien, chicos. El tema de la clase del día de hoy se llama Los 12 Espías. ¿De qué tratará esto? Vamos a ver. Voy a contarles esta historia bíblica. Por favor, tengan su Biblia a mano. Y con ayuda de sus padres, ubíquense en el libro de Números, capítulo 13, del capítulo 1 al 33. Pueden ir siguiendo la lectura junto conmigo. La lectura de la Biblia, esos capítulos y los versículos, es un poco más largo, más extenso. Pero bueno, vamos a verlo aquí. En la clase del día de hoy. Muy bien. Nuestro tema se llama Los 12 Espías. Pero, ¿qué es un espía? Pues, un espía es una persona que observa atenta y disimuladamente lo que dice o hace otra persona. Un espía observa por interés o porque otra persona le ha dicho que observe. Y también lo hace para conseguir información secreta o para descubrir algo. Generalmente, los espías observan lugares fuera de donde ellos viven, ¿no? Como un país extranjero o a los enemigos, por así decirlo. Pues bien, ya sabemos que es un espía, ¿no? Una persona que observa atenta y disimuladamente. Pues bien, entonces, vamos con nuestra lectura, con nuestra historia bíblica que se llama Los 12 Espías. Pues bien, esto sucedió en Egipto, sí, en el desierto de Egipto. Sucede que los israelitas se fueron del monte Sinaí. Se fueron de ahí. Y estaban viajando por el desierto hasta llegar a un lugar que se llamaba Cádiz. Los israelitas estaban caminando por aquí por el desierto. Hacía un calor sufocante. La arena que los molestaba y todo. Pero ellos seguían caminando. Aquí están los israelitas. Pues bien, los israelitas se fueron del monte Sinaí. Y fueron viajando por el desierto. Fueron viajando por el desierto. En un momento, Moisés, quien estaba con los israelitas, recibe un mensaje de Dios. Y Dios le dice, Envía 12 hombres, uno de cada tribu, para espiar Canán, la tierra que voy a dar a los israelitas. Sucede que Canán era la tierra prometida para los israelitas. Entonces, Dios le había pedido a Moisés que les dijera a estos israelitas que tenían que ir a Canán 12 espías. Y tenía que ir uno de cada tribu. Un representante de cada tribu. Pues bien. Y entonces, Moisés les comunicó eso a los israelitas. Así que, Moisés escogió a 12 hombres y les dijo, Vayan a Canán y averigüen si la tierra es buena para sembrar. Averigüen también si la gente es fuerte o es débil. Y, pues, ¿cómo viven? Si viven en tiendas, en ciudades. Eso quería saber Moisés. Entonces, los dos israelitas, los dos espías, iban a ir a esta tierra. Iban a ir a Canán. Miren qué bonito es Canán, ¿no? Era Canán. Y, pues, ¿qué tenían que hacer? Tenían que averiguar, tenían que observar cómo era la tierra. Era una tierra buena, fecunda, para que pudieran haberse en ríos de alimentos, de frutas, de vegetales. También querían saber cómo era su gente. ¿Cómo era la gente? Si las personas eran fuertes, si eran débiles, en dónde vivían. Eso querían saber. Entonces, los dos espías fueron para Canán. Todos fueron para espiar. Y entre ellos iban Josué y Calé. Estos personajes son muy importantes, Josué y Calé. Acuérdense de ellos, chicos. Aquí están José y Calé. Muy bien. Resulta que los espías, los dos espías, fueron a Canán y regresaron después de 40 días. Después de 40 días regresaron al desierto con los demás israelitas. Y entonces, trajeron higos, granadas y uvas. Trajeron bastante fruta. Miren, miren la fruta que crecía allá en Canán. Miren, un racimo tan grande de uvas que tenían que cargar los dos hombres. Y entonces, al regreso, con sus frutas y todos los alimentos, informaron a los demás israelitas. Dijeron, Canán es una buena tierra. Sí, es muy productiva. Se puede cultivar bien. Las plantas van a crecer. Va a haber mucho alimento. Todo alimento que planteemos va a dar sus frutos. Y van a ser unos frutos saludos, alimenticios y todo lo demás. Es una buena tierra, ¿no? Pero su gente, las personas que hayan ahí, los habitantes, son personas fuertes. Sí, son muy fuertes. Y las ciudades tienen muros muy altos. Tienen muros muy altos. Y pues, Caleb, quien era un hombre muy valiente, dijo, podemos vencerlos. Vamos ya. ¿Por qué crees que dijo eso Caleb? Pues, porque Caleb era un hombre muy valiente. Y además, porque aparte de ser valiente Caleb, él confiaba en Dios. Él confiaba, al igual que Josué, en Dios. Ellos confiaban en Dios. Recuerden que eran dos espías, ¿cierto? Pues, lamentablemente, de esos doce espías, solamente dos confiaban en Dios y tenían fe. En cambio, los otros diez, ellos no. Ellos no tenían fe. Ellos no confiaban en Dios. Tenían sus dudas. Y pues, ellos dijeron, no vayamos. Los otros diez espías, que no tenían confianza en Dios, dijeron, no vayamos. La gente de allí es enorme. Son como gigantes. Comparados con ellos, nosotros parecemos saltamontes. Parecen pequeñitos. Pues, entonces, por lo que esos diez escenalitas dijeron, ellos empezaron a desanimarse. Empezaron a quejarse y a decir, elijamos a otro líder y regresemos a Egipto, al desierto. ¿Para qué vamos a ir a Canaán? ¿Para que nos maten? Y Josué y Caleb dijeron, mejor vamos a obedecer a Dios. Hay que obedecer a Dios, porque eso es lo que Dios le ha dicho a Moisés. Es que vayamos a Canaán a ver cómo es la tierra, porque nos ha prometido esa tierra, ese lugar. Vamos a obedecer a Dios. Él nos protegerá. No tengan miedo. Pero los israelitas no les hicieron caso. Más bien, querían matar a Josué y a Caleb. Estaban tan fastidiados. No querían ir allá. Pues, entonces, ¿qué hizo Dios? Se apareció. No físicamente, sino que le dijo algo a Moisés. Le dijo, fastidiado. He hecho tantas cosas buenas por los israelitas, pero ellos todavía son desobedientes. Así que voy a dejarlos aquí en el desierto por 40 años hasta que fallezcan. Solo sus hijos, y Josué y Caleb, vivirán en la tierra que prometí dar a los israelitas. Entonces, ¿qué sucede? Y como Dios estaba paseado por eso, porque no confiaran en él, los castigó de esa manera, dejándolos en el desierto. En el desierto. Y ya no iban a ir a la tierra prometida. O sea, que por no confiar se iban a quedar en el desierto, donde no había nada, había mucho calor, no había absolutamente nada, y no iban a ir a la tierra prometida de Canán, que era tan bonita, donde crecían los frutos y las plantas y todo lo demás. No, se iban a quedar ahí, por 40 años. Pues bien, entonces recordemos por qué son tan importantes en esta historia Josué y Caleb. Porque son de los dos espías, son los dos únicos espías que son valientes. Y aparte de valientes, ellos creen en Dios, ¿no? Y fueron premiados con la tierra prometida por creer en Dios y por obedecerle a Dios. Pues, ¿qué nos enseña esto, chicos? Nos enseña que, a pesar de que nosotros podamos pensar que las cosas van mal, que todo va a salir mal, que tengamos miedo, no debemos temer, porque Dios nos cuida. Dios nos cuida. Así debemos ser como Josué y como Caleb, que fueron unos hombres valientes, ¿no? Y aparte de valientes, ellos tendrán mucha confianza en Dios, en que los irá a proteger. Así también debemos ser nosotros, valientes, obedientes y siempre creer en Dios, nunca dudar de eso. Así que en su cuadernito, para que no olviden a Josué y a Caleb, van a poner de título Los dos espías, ¿ya? Esa va a ser su tareita, título Los dos espías. Van a dibujar a Josué y a Caleb, los van a pintar, claro, bien bonitos. Los van a pintar, van a poner sus nombres y van a escribir esto que está abajo, ¿no? Los valientes, Josué y Caleb, fueron premiados con la tierra prometida por creer y obedecer a Dios. Pues bien, y esa ha sido entonces, chicos, la historia de los dos espías. Que nos enseñan, aparte de la valentía, a creer, obedecer a Dios y no dudar de Él, que siempre nos va a proteger. Así que recuerden rezar bastante y nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho, chicos. Cuídense mucho, chicos. Cuídense mucho, chicos. Cuídense mucho, chicos. Cuídense mucho, chicos.